Si hoy nuevamente se nos da, o nos encontramos mañana Como siempre estaré esperándote con esas mismas ganas Y es que cuando te veo, se enciende en mí la llamita de ese deseo No pongas en duda que a tu piel yo soy fanático Cuando nos juntamos vamos a granos sin rodeo Porque es mutuo el deseo, te veo y me aloco Me patina el coco, como el agüita coco Me gusta culo y poco Te veo y me aloco, me patina el coco Como el agüita coco, me gusta culo y poco Hace tiempo que ya no te veo, y tú sabes que es mutuo el deseo Y aunque tú no cojas a nadie en serio, mami bella deja misterio Déjame probarte otra vez, ven si mami quiero verte Recuerdo cuando me pegué, y un dance al bailamo a las tres No sé si fue árabe o fue dancing, pero me quedo gustando tu swing Quiero volver a tenerte aquí, y que esta historia loca no tenga fe Te veo y me aloco, me patina el coco, como el agüita coco Me gusta culo y poco Te veo y me aloco, me patina el coco, como el agüita coco Me gusta culo y poco Recuerdo aquella noche que yo te pillé Con ese vestidito que te quité en el motel Tu carita sudada, mi nombre tú gritabas Y entre el calor y el sexo, lo hicimos sin receso Bien duro hasta el amanecer, yo me fundí en tu piel Loquito tú me dejaste, loquita te dejé Y es que yo quiero verte otra vez Porque cuando te veo más loco, me patina el coco Como el agüita coco, me gusta culo y poco Te veo y me aloco, me patina el coco, como el agüita coco Me gusta culo y poco Desde 2008, estamos rompiendo Y seguimos rompiendo Pancho Sal, bebé, bebé D-D-D-J, The Burn El que todo lo pega San Andrés on the building Pasa, pasa, son system Puro Caribe Pasa, pasa, son system San Andrés, Cartagena Fred Gabbana, homie Fred Gabbana Dizzy, take it easy Solo Dizzy Dímelo, J.P.T. Raíces, yeah